se encuentra el tercer teleférico más grande de méxico y según la historia fue transportado desde bélgica al puerto de veracruz la belleza de este destino veracruzano y la perfección de su arquitectura hacen que este lugar sea un imperdible para todas y todos los amantes de los viajes avísen a mi madre que nos vamos de tour por orizaba quédense hasta el final muchachos no sé qué tanto me estén viendo pero esta es una parada obligada para conocer la majestuosidad de la arquitectura aquí en orizaba esto actualmente es el palacio municipal de orizaba tiene 27 años aproximadamente fungiendo como tal pero el inmueble tiene aproximadamente 113 años de historia y es de un estilo francés es impresionante no se compara nada de lo que usted está viendo en las imágenes al estar aquí este lugar fue patrocinado por el presidente porfirio díaz ya bien que él tenía un amor por europa y quería no sé cuál sería el término correcto quería hacer de méxico una europa y a él le debemos gran parte de la belleza arquitectónica que hay en nuestro país estos grandes palacios y él patrocinó este lugar en un principio fungía como una preparatoria para los jóvenes acomodados de la época y aquí se enseñaban artes oficios tenía una cancha de tiro con arco dicen los los expertos aquí en lo que hoy es esta magnífica plazoleta tiene un observatorio y era uno de los lugares de mayor prestigio para la educación de la época más tarde en el gobierno de plutarco elías calles aquí jose clemente orozco pinta uno de sus más característicos frescos y es el que se encuentra en esta magnífica y épica escalinata para los amantes de las fotos este lugar es increíble tardó según la historia 18 días en construirlos y retrata la dureza el dolor de la sangre campesina de la época es una verdadera joya señores más información en un tour acá yo se los cuento sigamos muchachos una parada obligada icono de Orizaba es este río Orizaba en la unidad de manejo ambiental y que tienen también bueno es una unidad de manejo ambiental porque son animales rescatados y hoy se ha convertido en un zoológico que tiene distintas especies avestruces monos cocodrilos leones tigres hasta un hipopótamo la verdad es un proyecto muy largo pero lo van a disfrutar muchísimo saliendo de este zoológico vamos a decirlo así se encuentra el tercer teleférico más grande de méxico imagínense nada más 917 metros de longitud con una vista señores las imágenes no dan crédito es impresionante y 320 metros de altura para los amantes de la altura y de las emociones fuertes les va a fascinar arriba del cerro del borregos un uno de los lugares históricos más importantes no nada más de veracruz ni de orizaba ni de méxico señores es un lugar importante para la historia de todos los mexicanos puesto que ahí se llevó a cabo una parte de la batalla de puebla esta lucha con el ejército francés y vas a conocer gran parte de la historia de este hecho un lugar importante ya no les cuento más mejor acompáñenme esto es una fantasía miren nada más la vista y así se tiene que disfrutar este tour de orizaba paso número 1 subirte a este maravilloso tobogán que hay pedido a las redes sociales con una de las mejores vistas a orizaba adrenalina todo lo que da y es una actividad que la pueden hacer desde los más pequeños hasta los más grandes lo van a disfrutar muchísimo y está muy cerca tenemos esto que a mí me encanta es casa vegas esta es la segunda vez que vengo y para los amantes de la onda medieval les va a encantar de hecho ahorita hay show caballos una aldea gitana hay esto ya al entrar te incluye las actividades de tirolesa tiro con arco tiro con hacha te rentan los disfraces para que tú te sientas un vikingo de la época te va a encantar y tienen también distintos museos como el museo de la tortura que es una especie de casa de terror donde nos van a explicar cuál eran los métodos de tortura de la época les va a encantar hay un planetario que si ya tiene un costo extra y más adelante con el mismo precio de la entrada está el parque de los dinosaurios muchos tienen movimiento sonidos vamos a aprender muchísimo acerca de estos míticos animales y por supuesto tomarte una muy buena foto mira nada más qué belleza ya no les cuento más vamos a disfrutar viajeros esto es una verdadera maravilla arquitectónica que vamos a visitar por supuesto cuando estemos aquí en Orizaba es el poliforum mier y pesado que en sus buenos años fue una casa de asistencia para las mujeres ancianas de la época que brindó refugio y resguardo a este sector de la población orizabeña hoy en día es un lugar que resguarda la cultura tiene distintos museos desde el museo de cricri el museo de historia ayer y hoy y también cuenta con una especie de colección de trajes típicos mexicanos que exalta los colores de nuestro país y por supuesto es una gran postal para tomarte una muy buena foto tomar por supuesto muy buen café y degustar de la gastronomía orizabeña es uno de los mejores spots contemporáneos de esta ciudad y en la noche iluminado es una verdadera maravilla viajeras y viajeros para cerrar un día en este imperdible mexicano no hay nada como visitar su museo del cine mexicano e historia que con su curiosa museografía en figuras de caricatura nos transportarán a diversas épocas del entretenimiento de nuestro país y dicho destino se encuentra debajo del palacio municipal al atardecer no hay mayor regalo para la vista que ver como se ilumina el icono de Orizaba su icónico palacio de hierro edificio diseñado por el ingeniero francés Gustave Eiffel y fue construido para ser sede del gobierno municipal de la ciudad de Orizaba a finales del siglo 19 cada detalle es un espectáculo para la vista su costo fue de 72 mil pesos plata de la época y según la historia fue transportado desde Bélgica al puerto de Veracruz en tres buques y de Veracruz a Orizaba en tren muchos locales cuentan que de la plaza principal de Orizaba a su ubicación actual fue transportado nada más y nada menos que en animales de carga Vagos si este tour les ha gustado vénganse con nosotros únanse porque estoy muy seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo vamos a conocer vamos a aprender así que en la caja de descripción está nuestro número de WhatsApp donde puedes preguntar por todas nuestras rutas aquí en Veracruz, Orizaba y en todo México así que escríbenos porque te queremos conocer si tú ya conoces Orizaba nos encantaría conocerte también déjanos un comentario comparte este vídeo dale manita arriba que nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este contenido y avísale a mi madre que seguiremos buscando lugares fascinantes de Veracruz y por qué no también en México adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!